Ok, dice Tienen ahora un transformador Como doble Entonces tienen aquí cuatro Inductor Perdón, transformador Transformador Es cierto, estas rayas horribles no las tienen Y aquí tienen Su otra resistencia Esta es de 100 Punto, punto Punto, punto Cuatro, también son 100 RMS Esto es 1A Y esto es 1AB Este es de 25 425, 100 Y nos piden Cuánto vale A Y cuánto vale B De tal forma Que la fuente Entreguen mil watts Y que la mitad de esa potencia Es decir, 500 watts Se la entreguen A la de 100 A esta Esa es la pregunta Ok Entonces Primero vamos a reflexionar sobre este problema Lo que vamos a hacer es Nuevamente vamos a estarlo Viendo Cómo Vamos a estar utilizando nuestras fórmulas De primario o secundario Para estarlo Para estar usando cada parte de este De este De este problema A veces El Digamos Tienen tres circuitos Izquierda En medio Y derecho Es el de 4 El de 25 Y el de 100 El de la izquierda Va a ser El primario Y el de en medio El secundario Pero también En una parte del análisis El de en medio El de 25 Lo podemos pensar Como el primario Y el de 100 Como el secundario Depende Qué parte O en qué paso Lo vamos a analizar Va a fungir De diferentes Papeles O va a tener diferentes Papeles Entonces Comencemos Lo primero 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 Es que Si nuestra fuente Es de 100 volts Y nuestra Potencia Es de 1000 Entonces Yo sé Que la corriente Que va por ahí Debe ser de ¿Cuánta corriente Va por acá? Ah, perdón Esta I1 Ah, bueno Pues vamos a calcularla ¿Cómo se calcula La potencia De una fuente? Es la pregunta Entonces A ver Se calcula Con una fórmula Que es La raíz Es voltaje Corriente Pero estos No son En corriente directa Son valores Efectivos ¿Se acuerdan De eso? Es decir Valores RMS Entonces Hay que tener Cuidado ¿Verdad? Porque repito Son valores RMS Entonces Entonces Hasta donde yo recuerdo Es Sobre raíz De 2 Pero puede ser Que esté equivocado Necesitamos la fórmula Vamos a buscarla Rápidamente En Nuestro formulario Ahorita lo encontramos Porque ese Yo lo vi por aquí En Valores efectivos ¿Dónde estás? Yo te vi ¿Verdad que la tiene en la mano? Le agradecería que me ayudara para No tardarme tanto ¿Dónde estás? Valores efectivos La 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 ¿Dónde estás? Potencia compleja Aquí está La potencia Es No, es una resistencia No No Es como una resistencia Pero yo la quiero Como una fuente Y como está Muy fácil De hecho no Creo que no lleva nada Creo que es directo Vamos a ver Entonces lo que implicaría Que la corriente Sería Corriente de la fuente Debería ser Creo Pues nada más 1000 Entre 100 Se hace Debería ser 10 amperes RMS Eso debería ser La corriente De la Fuente Vamos a ver Si es cierto Ahorita Nos daremos cuenta Así es La corriente De la fuente Estamos en lo correcto ¿Sale? Ahora Pero también Piense otra cosa Ya de entrada Así rápido Que la potencia De esta cosa La potencia De la de 100 También se calcula Con una cierta fórmula ¿Cuál? Otra vez Formulario La potencia De una resistencia Se calcula Se calcula Como Depende Que es lo que queremos saber Corriente O voltaje Hay de dos O es IRMS Cuadrada Por R O es BRMS Cuadrado Entre R Entonces podemos sacar Cualquiera de las dos Porque sabemos Que son 500 watts ¿Ok? Entonces vamos a sacar La corriente De la de 100 Y de 100 Ahí se ve claramente No es 500 Entre 100 Raíz cuadrada Que es Raíz de 5 Y el voltaje Pues va a ser 500 Por 100 Raíz cuadrada ¿No? O 100 Raíz de 5 Bien Entonces esos datos Ya los puedo sacar Directo Ya tengo Corriente de la fuente En todos En RMS Entonces este Le vamos a poner Ahí como le puse IS Vamos a ponerle IS Como más claro IS Pero también Sé otra cosa Conozco Cuál es la potencia De la de 4 Aquí están Las fórmulas De potencia Miren ¿Por qué? Porque conozco IS Que es La que voy a sacar Aquí 10 Y la conozco La resistencia Que es 4 Entonces sería 10 al cuadrado Por 4 Pues 400 watts Entonces fíjense Vamos a ver Un pequeño resumen La fuente Entrega 1000 A la de 4 Le entrega 400 500 A la de 100 Le entrega 500 Y como es Contabilidad Solo falta Entregarle potencia A la de 25 ¿No? ¿Cuánto le tiene Que entregar A la de 25 Para que esos Números cuadren? 100 O 100 ¿No? Eso es así Como por eliminación ¿No? Muy bien Bueno Todo está muy bonito Pero No nos preguntaron Eso ¿Verdad? Nos preguntaron Valores de A y de B ¿Cómo puedo Yo saber Sabiendo La potencia De Todo Encontrar Los valores De A y B Si ya casi Pero ¿Cómo le hago? Vean las fórmulas ¿Eh? Miren Potencia Aquí están las fórmulas ¿Qué puedo sacar Con las potencias? Si definitivamente No puedo sacar Todavía A y B Pero si puedo sacar algo ¿Qué es ese algo? La corriente La corriente Vamos a sacar La potencia De la de 25 La corriente De la de 25 Ahí dice Claramente Que es Pero la corriente De la de 25 Es Su potencia Entre R Raíz cuadrada Es decir 100 Entre la resistencia Raíz cuadrada O sea C Raíz de 4 2 ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Entonces Entonces Fíjense bien Si ya tengo yo Y S Y ya tengo Y 25 Que es esta Este es Y 25 Ya puedo saber Cuánto vale A Porque la fórmula Y 1 Es igual a Y 2 Me relaciona La del primario Con la del secundario En este caso Y S Es primario O secundario Es decir Esta de acá Correspondería Para el caso De las dos Que estoy relacionando Que son Y S E I 25 ¿Cuál sería ¿Cuál sería cuál? ¿Cuál de las Y S E I 25 Sería I 1 Y cuál sería I 2 En la fórmula Y de ahí Despejo A ¿Cuál está a la izquierda Y cuál está a la derecha? Y 1 va a la izquierda Y 2 va a la derecha Pues el primario Pues sería I S ¿No? Entonces sería 10 Es igual a A Por 2 Por lo tanto A es igual a 5 Ya encontré A Así de fácil ¿De acuerdo Todos? ¿Ustedes se dieron cuenta? Porque esta Correspondería A I 1 Y esta Correspondería A I 2 Cuando analizo El circuito Así Ahora Me voy Con la de 100 Ya tengo La corriente Miren Ya no la tengo Que sacar Entonces ahora Voy a analizar Este Como si El de la izquierda Es decir Esta de acá Fuera el primario Y esta fuera la secundaria Este es I 100 Observación Noten los puntos Como están Entonces La fórmula Que sigue siendo la misma Porque esa nunca cambia ¿Quién sería I 1? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 2 2 2 2 es igual a 2 2 La fórmula La fórmula Realmente es incorrecta Aquí va una N 2 Por ¿Qué letra? B En este caso Por B ¿Por quién más? Ahora va la corriente 2 ¿Verdad? ¿Quién es la corriente 2 En este caso? Raíz de 5 Y 100 Solamente Hay que tener Mucho cuidado Con lo siguiente Los puntos No están Como en el modelo Uno de los Uno de los puntos Así Una de las cosas No las corrientes Las corrientes Están en la misma dirección No los voltajes Los voltajes Pues asumimos Que están más menos ¿No? Nadie ha dicho lo contrario Pero los puntos Uno Uno de ellos Está En el lugar Que no va de respecto Al modelo Que está en el video Y en la presentación Ese cambio Tiene como consecuencia Que N Cambie de signo ¿Sale? Entonces Aquí B O en la ecuación Digamos Realmente es en N ¿Ok? Entonces aquí Se le pondría Menos B Sabemos que es Menos B Entre 1 Eso es N ¿Verdad? Entonces ahí hay que ponerle Ese menos a la B O pensar que la N Va a ser negativa Que es lo mismo Entonces despejamos B B es igual a Menos 2 Sobre raíz de 5 Aquí Aquí no Vamos a notar una afectación Se vera Se vera Se vera Porque estamos trabajando Con resistencias Y solo nos preguntaron Sobre resistencias ¿Ok? Pero De hecho El resultado Que viene Como tal Es incorrecto Su signo de B Bueno El signo de B Más bien A ver Voy a hacer una corrección El signo menos No va Pero Cuando ustedes Calculen la N Deben tomar en cuenta Que Por ese Punto Que no está en su lugar N Para la parte rosa Digamos Es negativa B Si Efectivamente B Si es positivo Entonces Corrijo Pero la N Que es la que va en las fórmulas Acuérdense N es la que va en la fórmula De Corriente Voltaje E impedancia La N Va a ser negativa Y eso si tiene consecuencias Porque el voltaje Va a ser Va a cambiar de signo Y la corriente Va a cambiar de signo La impedancia No tiene problema Porque la impedancia Es N Cuadrada Entonces no importa el signo Pero La N Si va a tener Consecuencias Para voltaje Y corriente Entonces En ese cambio de punto De posición de punto Que ustedes aprecian aquí Tiene consecuencias Para la N Entonces Hay algún problema Por ahí O sea Al menos hay uno De hecho hay uno En el video Y hay En los videos Al menos hay uno Y en la tarea En donde Capaz que se sacan Porque los signos Cambian Y uno no se explica Por qué Si no se da cuenta De este tema De los puntos Como ya les había dicho En otro video Los puntos Y los puntos Y los puntos Ah bueno Aquí están los puntos Es por eso Entonces Cuidado aquí Por favor Alguna duda De esto Alguna otra duda Además de la que Está pendiente Otro problema Algo más Que hayan notado Por ahí El 52 Ok Se parece mucho Pero no es igual Aquí Tienen Su Grande me quedo Son 10 RMS Uno Esto es 48 ohms Cuatro Uno a dos Dios mío Uno a dos Uno Uno a cinco Y cuatrocientos Bien Digo nada más Para Molestar Nos piden La potencia De cada uno Ah no es cierto Bueno sí Y no La potencia De las resistencias Bravo Entonces Sí Sí Qué divertido Bueno Mi recomendación Es Ir Trabajando De derecha A izquierda Bueno Espérate Sí Trabajando De derecha A izquierda Y eso ¿A qué se refiere? Ah pues Ah Los puntos Los puntos Los puntos Perdón Los puntos Punto aquí Punto acá Punto aquí Punto acá De derecha a izquierda O sea Perdón Vamos a Comenzar Juntando El Este tercer Circuito Con el de aquí Este siendo Nuestro primario Y este siendo Nuestro secundario A la izquierda Y la vamos a apelar ¿Cómo se va a ver? Bueno Tenemos Nuestro Este de aquí Este de aquí Este de aquí De hecho Un retracto Del color Tengo la resistencia De 48 Aquí Pongo unos puntitos Y aquí Voy a tener Una resistencia Que ya no va a ser De 400 Tengo que recordar Cuál es la fórmula Que conecta A las impedancias A través De los transistores Esa fórmula Les recuerdo Es Z1 Es igual a Z Load Entre N Cuadrada ¿Sale? Lo que quiere decir Que yo Veo a la impedancia De carga Desde el primario Yo la veo Como Su valor Entre N Cuadrada Es decir Yo la voy a ver Como 400 Entre 5 Cuadrado Mejor conocido Como 8 No es cierto 16 Pues 400 Es entre 25 ¿Verdad? Y ya ¿Sale? Lo demás Nada Esto está Y select Lo demás Del circuito Se queda Como estaba Temporalmente 4 Que sea rayas ¿No? Este Aquí está Aquí está Aquí está 10 Ya sabes Que son RMS 1 Esto se queda Así No cambia ¿Qué podemos Hacer? Bueno Pues obviamente Estas hacerlas En paralelo ¿No? 16 En paralelo Con 48 No tengo No idea De cuánto es Pero Ahorita lo hacemos ¿No? Paralelo De 16 Con 48 8 Da 12 Y luego 12 más 4 De aquí Da 16 Ok Entonces ¿Cómo queda Este circuito Simplificado? Me queda Más menos 10 1 Inductual Transformador De 1 a 2 1 a 2 Y una resistencia De Y una resistencia De 16 Y vamos A hacer Exactamente Lo mismo Vamos a Analizar Ese Primario Y secundario ¿Cómo? Pues vamos A redibujar Todo Más Menos 1 10 Esa resistencia Ya no va a ser De 16 Va a ser De 16 Entre Este 2 Al cuadrado Se hace 4 Ohms Ok Y ya aquí Yo ya puedo Saber Cuánto Vale La corriente De la fuente ¿Cuánto vale La corriente De la fuente? Por la idea ¿No? Es 10 Volts Entre 5 Ohms 10 Volts Entre 5 Ohms 2 Amperes Todo es RMS ¿Verdad? Puedo saber Cuál es la potencia De Si quiero De la fuente ¿No? Digo Por ósido Serían 20 ¿No? Watt La potencia De la resistencia De 1 Que es I cuadrada R ¿No? O sea C 2 Cuadrada Por 1 4 Watts ¿Dónde sacar? Ah sí I cuadrada Este R Entonces ya tengo Potencia de este Potencia de este Y ahora vamos De regreso ¿Cómo saco la potencia De 16? ¿Así directo? No puedo ahorita Pero sí puedo saber Cuánto vale La corriente En el secundario La corriente Que fluye Por 16 De acuerdo A las fórmulas Dice Que esa va a ser La corriente En el primario La corriente De la fuente O sea Lo posee Y ese Entre N O sea C Dos amperes Estos Entre N Donde N vale Dos O sea Hace Un amper Ah bueno La potencia De la de 16 Va a ser Uno al cuadrado Por 16 16 watts Ah Pero aquí Francisco está diciendo Una mentira Mentirosa Pero espérense No me hagan caso Espérense Porque esa de 16 watts No existe realmente ¿Verdad? Es una combinación De varias resistencias Entonces no me hagan caso Cayo Me tengo que regresar Aquí Disculpenme Aquí 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 Me tengo que regresar Aquí Perdón Esa de 4 Sí existe Disculpenme Y esta corriente Es la corriente Dos Voy a ponerle Dos Porque es la corriente Que está en el Circuito dos Disculpenme Esa corriente dos Sí sé cuánto vale Vale Lo que habíamos dicho ¿No? Vale 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 La primera La de la La del primario Entre Este dos Aquí Que es un amper Entonces la potencia De la de cuatro Es Uno al cuadrado Por cuatro Que son Cuatro watts Entonces ya tengo Esta potencia Esta no la puedo sacar Porque ese cuarenta y ocho Resultó ser la La Combinación Perdón La de cuarenta y ocho Sí la puedo sacar Porque esa todavía No es la combinación De Este Esa no está combinada Después Cuando combinamos Cuarenta y ocho Con diecis Entonces sí puedo sacar La de cuarenta y ocho Pero debo tener Cierta precaución Para sacar esa Pero hasta ahorita Ya llevamos Miren Que la fuente Entrega Veinte watts Que la de uno Consume cuatro Y que la de cuatro Consume cuatro watts ¿Sale? Veinte watts Cuatro watts Otros cuatro watts ¿Cuánto consumirá La de cuarenta y ocho? Cuarenta y ocho Eso sí Lo podemos sacar Y para eso sí Vamos a ocupar El paralelo Es decir Estos doce ohms Imaginen por un Momento Voy a Ay perdón Que Yo Ya hice el paralelo Y que esta vale doce ¿Sale? Entonces la corriente Que fluye por ahí Sigue siendo I2 Este un amper ¿Sale? Yo sé Cuál es el voltaje En la de doce Pues es muy fácil Es un amper Por doce ohms Doce volts Espero que eso se Quede claro Y estén de acuerdo Conmigo Bueno Eso quiere decir Que aquí En este nodo Y en este nodo Hay doce volts Aquí y aquí Hay doce volts Ah Entonces ya sé Cuál es La potencia De cuarenta y ocho Es B cuadrada Sobre R Doce al cuadrado Entre cuarenta y ocho Ciento cuarenta y cuatro Entre cuarenta y ocho Que son Tres watts Ah Entonces aquí ya puedo apuntarle Tú consumes tres watts Y me faltaría Saber cuál es Algo Para calcular La potencia De la de cuatrocientos ¿Ok? Eso es lo que Yo tendría Que conocer Y lo puedo saber ¿Cómo? Porque acabo yo De decir Que aquí Hay doce volts Entonces Necesito saber Cuál es el voltaje Aquí ¿Qué voltaje habrá acá? Ah Pues para eso Hay una fórmula V dos Es igual a N V uno V uno Ahorita es doce volts N vale cinco Esto sería cinco por doce Sesenta volts La potencia De cuatrocientos Es V cuadrada Sobre R Sesenta Sobre cuatrocientos La potencia Sesenta Entre cuatrocientos Ah Perdón Z al cuadrado Disculpen Será Cuatro No es cierto Nueve Entonces Aquí digo Ah Estos son Nueve Ya Vamos a acabar Entonces Según yo Ya están todas las potencias Vamos a ver Si suman Lo que deben sumar ¿Cuánto es nueve? Más tres Más cuatro Más cuatro watts Que son la potencia De cada una De las resistencias Bueno Cuatro Más cuatro Más tres Más nueve Da veinte Fíjense Entonces La suma de todas las resistencias Da Veinte Sumatoria Veinte watts Que absorben Porque las resistencias Solamente absorben ¿Verdad? ¿Y cuánto entrega la fuente? Vimos Veinte watts Entonces coincide La contabilidad Coincide Se entregan Veinte Se consumen Veinte Y ya Eso es todo Eso es todo